Hola, mi nombre es Manuel Pachón, soy asesor de la fase de descubrimiento de negocios TIC. Si vas a presentarte a nuestra próxima convocatoria que inicia el 1 de octubre, es muy importante que tengas en cuenta la conformación de tu equipo de trabajo. Esto quiere decir que lo ideal es que tengas un desarrollador y un experto en temas de negocios o alguien que pueda manejar el tema de negocios. Y si puedes complementar tu equipo con un diseñador y un experto temático, alguien que conozca de esa área hacia la cual te quieres dirigir, es fundamental que los tengas. Entonces, algo muy importante es eso, que tengas tu equipo de trabajo conformado, que todos tengan una misma pasión por ese emprendimiento y que sea interdisciplinario para que logren sacar su emprendimiento adelante.